Hay proyectos que motivan el corazón, como son estas velas ecológicas hechas a base de soya. Ve nada más qué maravilla y qué talento nacional. Le estamos quitando la etiqueta a las botellas. Son botellas recicladas de cerveza, de vino, de algunas otras bebidas de cristal que conseguimos... Estos serían los futuros recipientes de las velas de soya. Exactamente. O sea, aquí estás haciendo una especie de shock térmico para que el vidrio sea más como flexible y puedas cortarlo. Exactamente. El cambio de temperatura es lo que nos va a producir el corte. ¡Guau! Perfecto. Realmente es muy sencillo y poco contaminante, ¿no? Efectivamente. Esto está caliente. Obvio, con medidas de seguridad. Aquí estamos lijando, estamos quitando el exceso de filo que pueda tener alguna rebaba de cristal para que estén listos los contenedores y se pueda envasear la cera de soya. Esa es la cera de soya. ¡Guau! Aquí ya derretimos la cera de soya. La que viste allá ya se derritió, porque aquí vamos a mezclarla con aceite esencial de verbena. Todos los materiales que utiliza son amigables con el medio ambiente. Totalmente. Estos son pabilos de algodón, completamente alma de algodón. Y este es un pabilo que tiene alma de papel. La combustión que genera esta vela no genera, como quien dice, mucho dióxido de carbono, sino que simplemente es para que la cera de soya se vaya haciendo derretible. Ajá, un aceitito. Es una cera vegetal que viene de la planta de la soya. Entonces, no genera ningún gas tóxico, a diferencia de la parafina que proviene del petróleo. Esta es completamente natural. Pues aquí ya pusimos el pabilo y con su sujeta pabilo. Y hay que esperar de forma natural a que se enfríe y ya como que toma otra consistencia más sólida. Una de las ventajas maravillosas de las velas de soya es que es una materia completamente orgánica que no hace daño al cuerpo. Entonces, cuando está derretida y le pusimos calor como esta que se está enfriando en este momento, puedes utilizarla y te puede servir como de cremita o hidratante. Exactamente. O puedes hacerte un masajito con ella. Y claro, con el aceite esencial, pues, se vuelve una cuestión... ¡Ay, muy delicioso! Me encanta. Me llama aromaterapia. Podemos tomar un poco y ponérnosla directamente en la piel. Y no se quema. Exacto. No quema e hidrata instantáneamente. Esto está comprobado que es bueno para la salud, ¿no? O sea, sí está comprobado que no hace daño. No, no es tóxica. Tenemos un certificado de kosher de la FEDEA. Entonces, la cera es libre de pesticidas, libre de maltrato animal. También tienen pabilos de maderita reciclada como estas y a los colocas. Y es una forma también de hacer estas velas deliciosas de soya. Es encontrar una cultura de reciclaje, ¿no? Sale de una planta, ¿no? Que es natural y va a dañar menos, este, pues, el ambiente, ¿no? A diferencia de otras cosas que son más dañinas como el petróleo, ¿no? Y se han de preguntar qué pasa con la otra parte de la botella. Pues se convierte en una especie de maceta, ¿no? Buenísimo, miren. Así puede quedar. ¿No saben qué rico huele? Los pueden encontrar en internet como inspiraecobelas.com Está sensacional, los felicito. Trabajo 100% artesanal y con materia orgánica. Siempre protegiendo al planeta. Yo me despido, soy Tabata Jalil y juntos hacemos... ¡Que venga la alegría! ¡Guau! Con esta y la de canela.